aclararán cantarán tan importante la vez que no se llama paul nada y sin eso ahora un poco a tírala y al rojo y me habito que mata ojo pues no la tenía flat tío no vale FIERIN FIERIN AURA PUTA A ZAPAR AL MADURA YA LA RESISTANCE MUJERO BIEN EL GANKITO LE GANK LE GANK LE GANK QUIÉ TARÍA AHORA PERDA las puntas de estados de cipollas es que a vete por favor acaba de hacer el santo banqueo el video de las instancias ya por favor salva dejas de subir de nivel porque me sabe encuadrado azul es gigante para media pantalla pero yo tiene asistencia mejor sin asistencia para que no estás aquí porque tenía la vida, no quería morir, gastado se va a matar, se va a matar tira, no me mata como venga, respira venga, respira esquívalo venga, venga, venga venga, 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 venga y dale con las subidas de nivel 4, 3, está en su línea venga, venga, venga venga, venga, venga venga, venga, venga le corta la vaca venga, venga, venga venga, venga venga, venga. ¿Venga? venga, venga. venga venga es mejor empezar a ser un grano pero yo estoy preparando la parte de esto he leído en fin nos quedan como y en español por ciento si es el pregador el pp casi a tiempo para un activo en el índice periódico Cuidado, Mith, quizás te mueras. ¡Lo motores! ¡Toma! ¡Bien! ¡Pero deja de subir de nivel! Voy a hacerme el primer rojo de la partida, ahora vengo. Con mi mana imaginario iba a venir aquí, ¿no? Pero ¿por qué le flasheas encima? ¡Eso no hace daño! ¡Eso no hace daño! ¡Vete el curar a ti! ¡Fardinal del curar, no hace falta que le flashe encima! Se te ha roto la cabeza. ¡Una FK! ¡No! ¡Ha suatado una FK! ¿Vais a ese hombre reportarle? ¡Me escaparé! ¡Tengo 2000 de ping! ¡Me escaparé! ¡Me escaparé! ¡Estaba de la alambre! ¡No! ¡No! ¡No me hagas daño! ¡No! ¡Me tires R! ¿Eh? Si tiene esta pequeña vez. ¡No! 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 ¡Curre! 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 ¡Equivalo todo! ¡Equivalo todo! ¡Ufff! ¡Lol! ¡Lol! No, voy a hacer un neidro Me parece correcto Enganchale, enganchale, silenciale a cosas Ahí está Voy a quitarle su albeicoz Ya, rebota Eh, voy a farmearme eso Ahora colgaremos por siempre Eh, te vuela la cabeza Eh, no se ha visto Una épica Vamos, salva, salva, no estoy yendo No te vas, salva Vamos No, no te vas a estar bien No, no, no rindáis por favor Qué sentido